Mantener el estado de bienestar, ahora explico un poco, mantener el crecimiento económico y mantener la estabilidad laboral. Nosotros queremos ser un estado más competitivo. ¿Y esto qué se traduce? Más universidades, más muchachos estudiando carreras tecnológicas, más infraestructura. Vamos a iniciar un proceso de desregulación muy importante, acompañado de las camas, para quitar trámites estafales y municipales que se hayan convertido en obstáculos. Queremos ser más competitivos. Vamos a luchar para que haya una mejor seguridad social, porque más gente esté en el lado formal de la economía. Nos propusimos también, como un factor de competitividad, mantener la seguridad. Que no vuelvan tiempos difíciles. Que cada vez sea mucho más seguro, en todos los sentidos, estar aquí en la comarca lagunera. Mientras en otras partes del país no se ponen de acuerdo, nosotros estamos dialogando, nos estamos poniendo de acuerdo en cómo crecer. Ya superamos la parte esa de sentarnos para ponernos de acuerdo. Ahora estamos sentando, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué otra carretera nos falta? ¿Qué otro hospital nos falta? ¿Con los empresarios? ¿Qué carrera nos falta? Y ustedes sientan que se requiere la economía de la región o del Estado. ¿Qué carrera tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que mejorar? Yo creo que dimos un paso importante. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias. 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 Gracias.